La Secretaría de Salud reporta este 17 de julio que en México hay 88.094 casos activos y 146.835 casos sospechosos de COVID-19. 236.240 personas han fallecido y 78.3% de los casos se ha recuperado. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Lava tus manos, usa cubrebocas y mantén sana distancia. Cuidémonos entre todas y todos. Secretaría de Salud.